Deja de nombrarme Ni España, ni Italia, ni en lo que cobiar son Lo que cobiar son Deja de encontrarme a una gitana que te quiera como yo Si alguna vez tú llegabas a mi casa Y a ti mi gente te oculta en mi nombre Va al convento la María Que por quererte yo tanto aquí me tienen metida Que me enseña a confesar Me enseña a confesar Dios que te voy a enseñarte a confesar Y mientras sin años vivas Quiero capilar rezao No se me reparte el palo No se me reparte el palo Y este toro de domenio No me mata mi compañero Ay que pataíta en el culo En el oído